El 28 de julio di al país en el Congreso un mensaje de unión y de esperanza y también de profesionalismo para mejorar el gobierno. Hoy el primer ministro Fernando Zavala está concluyendo su presentación al Congreso de cómo en manera más detallada vamos a implementar estas políticas que son fundamentales para el progreso del país. Él ha pedido un voto de confianza para el gabinete. Va a haber ahora un debate sobre ese voto de confianza y le pedimos a todos que han escuchado estas propuestas y que están escritas, que apoyen nuestro pedido porque yo creo que le podemos dar al país un momento de crecimiento, estabilidad junto con la revolución social que yo le he pedido a nuestros políticos que apoyen un Perú moderno y mejor. Gracias.